que es lo que es lo que es mi gente que es lo que es señor esto de carrera hay que dejarlo no por lo contrario porque lo contrario hicieron bien en cobrar su casa porque ellos están ellos están en lo cierto lo contrario lo que a mí me quilla es ya escuchamos yo lo voy a decir así porque yo soy demasiado claro yo no ando hablando yo no ando hablando por atrás de nadie yo digo la cosa como yo la siento y como yo la veo yo no ando hablando por atrás ni nada yo bajo chica hace un vídeo qué que te voy a casar todos los motores de allá entonces después 8 está tirándome a mí que no con un vacas de carrera con fulano porque diablo el problema señores los malditos motores míos si yo lo llevo a la pista y yo digo que no lo he hecho porque el problema es que quien está jugando los cuatro soy yo lo maldito cuatro lo juego yo todo yo soy que pongo el maldito dinero para el motor entonces señores oigan esto de oigan esto simple las cosas son simples son como son las cosas son simples son como son simples son si el motor se lleva a probar una pista y se pita y se dice y se prueba ahí y esto es una 300 mil pesos en la carrera y yo porque diga fulano diga que no que es allí yo lo voy a echar ya y a mí que me importa lo que diga fulano los cuatro que se están jugando son míos y el maldito moto es mío entonces yo tengo que hacer lo que otro diga no el error fue mío el error fue mío de la que de la de la pista y yo inmediatamente le pagué la casa a ellos porque porque ellos están en su derecho entienden ellos están en su derecho ya van a llamar ahora la liga de la justicia ahorita para robarse los cuatro como hicieron los otros días que se roban los cuatro más invergüenza es ochi que está dedique supuestamente que casen 50 que casen cuánto cuánto patrón nobelo tú tienes que casen 50 entonces ahorita vienen y se roban los cuatro de nuevo y nadie sabe quién fue que se robó los cuatro por eso yo he hecho mi maldita carrera solo fulano venga usted quiere aportar 10 mil pesos si vea de eso lo fulano que ya yo puse el mínimo entendiendo entonces las carreras son como son cuál es el maldito lío cuál es el maldito problema cuál es la maldita mierda ese maldito moto es mío los cuartos son míos la casa la casé yo y le entregué la casa y ya porque si yo soy que estoy errado que tú quieres que haga que me ponga a chismear decir no esa casa era ahí el diablo no yo no hago eso porque a mí no me gusta que me hagan en ninguno solillo la pista es donde se iba a echar era ahí yo probé motor ahí y si no era yo no le voy a echar ella porque es simple el motor se probó ahí porque ellos no lo movieron si querían correr tanto vi a pocho hablando mierda ahí en un grupo en un vídeo hablando mierda lo vi fue habla pocho hablando mierda porque no está hablando una mierda lo que estaba hablando porque si ustedes supuestamente porque yo no estoy diciendo que ustedes deben hacerlo pero si supuestamente eso era un robo eran como era como tres kilómetros que estaban de diferencia de la pista porque no le echaron ahí porque no cogieron y le echaron ahí si ustedes supuestamente son un robo lo habían echado ahí porque yo le mandé los 300 mil pesos le mandé los 300 tenga ahí están los 300 completo lo mandé los 300 luego le metí 25 mil pesos a Josué de Ibollo y los 20 mil pesos en casa porque usted me va a decir a mí supuestamente ustedes porque si no es nada como ustedes se mueven la pista y porque todos fueron y me echaron ahí en la pista no yo probé si estamos hablando de tres kilómetros que estamos hablando más o menos yo me equivoqué yo pienso que toda esa mierda de montenegro ahí y ahí era que yo iba a echar yo dije vamos a echar en montenegro el cazador me dijo a mí que no que eso no era montenegro que yo era que estaba errado y yo le dije págale la casa o qué hago me pongo a hacer lío como hacen ustedes hacer trampa hacer trampa no yo no soy de eso si yo eh perdí perdí y si yo gané yo gané yo no ando haciendo trampa a nadie entendí yo no ando haciendo trampa a nadie entendí yo no ando haciendo trampa a nadie yo no ando haciendo trampa ni jugándole sucio a nadie yo le pregunté a la casa maestro quién es que está errado soy yo son ellos usted maestro págale la casa ahora si ellos quieren correr digan que lo vamos a echar ahí que yo se lo he hecho ahí el motor yo no lo he hecho en otra parte simple ahora yo le voy a decir una cosa si tanta gente tienen ahí para aportar el cuarto y para arreglar el motor entonces qué hacen qué hacen que no tienen que no le dicen ahí nene coja su maldito motor y vaya a ser por ahí mismo eh porque es que es simple a mí no me buscan la boca no me hagan cosa porque yo la yo la cosa la digo como yo la siento y como cosa porque a mí no me importa lo que el otro piensa a usted no le gusta problema suyo que no le guste pero por eso yo hago mis cosas yo y por eso yo soy el mismo de frente del lado por atrás por donde quiera y ya eso es lo que yo eso es lo que yo cose ya simple pocho lo que estaba hablando pila de mierda lo que estaba hablando pocho pila de mierda lo que estaba hablando pocho porque si ustedes supuestamente como ustedes dicen que era lo mismo no era lo mismo para ustedes también que me lo habían echado ahí mismo en la pista estamos hablando de tres kilómetros pero yo si hubieran sido ustedes que hubieran estado errado yo hubiese querido a ver si ustedes vayan a pagar la casa a ver si no iban a salir con una de ustedes con una marraña de ustedes no no pague la casa porque esa casa la puse yo y ya hay que pagarla porque si yo estoy errado y yo no voy a echar el motor de ustedes ande 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 supuestamente a la carrera pues entonces vamos a pagarle la casa entendiendo porque las carreras son así usted tiene que tener valor para perder y para ganar simple hoy todo el mundo quiere echar todo el mundo quiere echar pues está bien cabrón y y y y y y y